Oh, Nicky, what's the money, yeah Yo tengo mi show, tengo mis movidas Van flexing los guachos, turqueándole al piba Me falta mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Yo quiero mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Hey, come, mi Elvira Yo tengo todo, solo falta Elvira Yo tengo mi show, tengo mis movidas Van flexing los guachos, turqueando al piba Me falta mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Yo quiero mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Hey, come, Elvira Yo tengo todo, solo falta Elvira Tony Montana, tengo a mi Elvira en la cama Bra, bra, bra Hannah Montana, si fue como Hannah Montana Montana, Montana Jumping, jumping, jumping Salta, parece una rana La puta me deja con ganas Mi Elvira les gana Jumping, 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 jumping Salta, bitch, jumping, jumping Bitch, no Ya quiero un taco Competito como Elvira Hancock Que tengo mi puta, pero quiero Elvira Cuatro Le peino cuatro Cuatro paredes en mi cuarto Mira, perdóname si te parto Te esperaba hace rato Y, y tengo mis zorras Quiero mi Elvira Cocinando de nuda Mi gata linda Tu amiga no opina Mi gente no opina Si alguno se mete Le parto la piña Lo parto la piña Lo parto la piña Por el viral Le pincho la barriga Puta no trae Si alguno se botinó Mi Elvira me lo hace mejor No, lo fixo, no le vendo Don't fuck around with my paper Mis divas, mi Elvira muy lejos Fricción, vicios de por medio Tengo mis problemas, quítate del medio Tengo varias nenas, pero a ellas ya no Eso es lo que entiendo cuando llamo y hablo Aunque piense que vendrá de nuevo A mí no me engañan todas esas hoes Sigo relajado, ready for my friends Mi vieja lo único sí que vale go Y ninguno de ustedes negro es Gucci, man El cuerpo me pesado hace un par de días Como el fucking sigo metido en tres líneas Sigo buscando esa Elvira No sé ni por qué me tiran Ya tengo mi show, tengo mi movida Van flex y los guasos suerqueando la piba Me falta mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Yo quiero a mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Ay, co, Elvira Ya tengo todo, solo falta Elvira Elvira, mi 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 El